Yo retiro mi candidatura, ya lo dije, ya mandé a alguien para que lo presente. Yo creo que en la vida tenemos que ser muy congruentes con lo que hacemos. Me invitaron y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no implementar toda la experiencia que tenemos y que conocemos los puntos débiles de nuestro sector? Pero pues no ve las condiciones, la verdad, en las cosas. Es de que no hay una real contienda, ya está asignado quién va a ganar desde un principio. Y es un buen amigo, yo lo conozco muy bien a Rodrigo, no es una cuestión personal, repito, ni cuestión personal del presidente Sedendi de nadie. Estoy hablando de la figura, de la problemática que estamos viviendo. Entrar a una candidatura y fingir que voy a contender, no va, no está conmigo, me entendí. Vi que no hay las condiciones, yo presenté un documento y jamás me lo contestaron de recibir. Bueno, me lo firmó y recibió el director, una firmita ahí, pues que no sé si sea de él, espero que sí sea. Pero aceptándome si reúno los condicionantes, ¿por qué no? Porque ya sabían quién va a ser, hombre. Segundo, ahorita me estoy enterando porque... Retiro a su lugar, diciéndole que yo tenía que estar a las ocho y media con todos los presidentes que quedan en el CCN, para darles mi plan de trabajo. Cuando demonios me mandan a un documento citándome para estar yo ahí, eso es una burla. Para mí es una burla. Y yo no soy monigote de nadie. Así sean fifís, o sean lo que sean, o sean empresarios albenedizos, o unos grandes empresarios, otros que heredaron, a mí no me interesa. No es el tema, el tema es de que yo no voy a jugar. Y el CCN lejos de estar uniendo, está desuniendo. Hace tres días hubo una extraordinaria, una reunión extraordinaria en la que juntaron los presidentes, que nos fueron cuatro. No sé por qué. En la que decidieron que vuelva otra vez, canaco, pero sin voto. Tendrás que votar después. Ya puedes entrar, pero no puedes votar. ¿Por qué no? ¿Dónde está la democracia de los empresarios? Yo quiero saber dónde está. ¿Dónde está la transparencia? Canaco es un sector importante. Canacintra ya se salió. Se van a quedar solitos. Si siguen con esas cosas. Porque no se vale que estén jugando con la opinión pública, ni con nuestros niveles de gobierno, ni con los mismos empresarios, que somos los que ponemos la lana para que el FIDEM funcione. Y ese es otro tema. ¿Coincide con Canacintra? Totalmente. Y más allá todavía. Porque ahora va a haber un conflicto de interés muy importante. Y ni modo, lo tengo que decir. Ya lo dije. Lo de Ollantada y el presidente del CEDEM. Son socios de negocios. Entonces, ¿dónde puedes tú exigirle al presidente que te dé las cuentas claras de dónde están yendo los fondos? Entonces, ¿estamos jugando? ¿O es un club de Toby que están ya incluyendo a unos cuantos del CCE? No se vale, hombre.